Hola, Luis Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Puebla y qué emoción ya por fin después de la pandemia tener tu exposición en el amparo. Qué gusto saludarte, Mónica. Muchas gracias. Oye, pues cuéntanos de qué va la exposición, de dónde viene el título, cuántas piezas muestras, platícanos todo. Pues, bueno, el título de la muestra viene de un fragmento de una frase que me robé de un poeta brasileiro, de Arnaldo Antunes, y pues habla de este momento pues frágil, que hemos vivido en los últimos años y que estamos todavía viviendo. Yo tenía mucho interés en usar esta palabra de resquicio. Es una palabra que parece que se conoce menos de lo que yo pensaba. Este espacio, digamos, donde se filtra un poco de luz en medio de una tremenda oscuridad. La frase de Antunes es, y luego se tornará resquicio. Y yo pienso que es una frase que le da mucho sentido a lo que quiero presentar. La exposición ya tiene un proceso larguísimo de trabajo, aproximadamente cerca de cuatro años. Trabajo largo, cercano con Daniel Montero, que es el curador. La exposición trae, digamos, convoca a piezas que ya he trabajado en otros espacios, como para dar, digamos, como un sentido al trabajo de los últimos 20 años. Como sabes, Mónica trajo mucho distintos soportes. Entonces, la exhibición tiene una serie de grandes dibujos, de esculturas, unas piezas de video. Pero hay un aspecto que es muy importante que me parece que va a ser una marca fuerte en mi trabajo y creo que en este vínculo con el Museo Amparo, y es que estamos ocupando el espacio del museo en un sentido no solamente museográfico, sino arquitectónico, espacial, con la intención de provocar una cierta incomodidad en los espectadores para hacer como mucho más conciencia sobre el cuerpo, ¿no? Como sabes también, el cuerpo es un elemento, un aspecto, una obsesión que tengo desde mis obras más tempranas. Yo comencé haciendo performance. Entonces, me gustaría que estas piezas sean activadas por los visitantes, digamos que su cuerpo se sienta tocado por las esculturas y pasar también a una relación de tensión entre el cuerpo y la mirada. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos sentir? Yo pienso que hoy es una pregunta fundamental que yo, digamos, en distintos momentos de mi trabajo soteado, pero hoy es muy claro, ¿no? Hay un cuerpo frágil, hay un cuerpo vulnerable, claramente vulnerable y por otro lado hay algo que no podemos ver, ¿no? Eso es muy fuerte. O sea, lo que nos ha tocado en el sentido de una crisis humana, es algo que no podemos ver, o sea, esto es tan micro que no lo podemos ver y sin embargo nos pone, pues digamos, nos pone la línea de fuego, ¿no? Entonces, bueno, la exposición está planteada para que provoque distintos niveles de experiencia y en ese sentido, digamos, hay una... se convoca a los visitantes para que, pues digamos que se atrevan a tener un poco más de conciencia de su cuerpo y acompañarlo también sobre estas preguntas sobre, pues, ¿qué es mirar hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que miramos y cómo miramos? ¿Cómo nos miramos, no? Entonces, en esta exposición estás buscando que el espectador se sienta incómodo, que su cuerpo perciba una especie de amenaza o de incomodidad y por otro lado también me gustaría que hablaras un poco de los procesos tan largos de producción de las piezas, ¿no? De estos dibujos tan metódicos que están reflejando sobre todo esto, el proceso tan largo y el tiempo. Sí, bueno, las piezas tienen unos procesos larguísimos en muchas etapas, en varias etapas quedó una parte muy constructiva, digamos arquitectónica, porque el museo tuvo que convocar a un equipo grande de producción para que empezara a construir estas piezas y empezar a transformar el espacio del museo desde el lobby, ¿no? La entrada al museo es muy interesante porque el espectador se enfrenta a una escultura de un cubo de 5 metros por 5 metros, o sea, es una experiencia ahí fuerte. Y luego vinieron otros procesos, ¿no? Como tú sabes, soy muy obsesivo en la parte matérica, ¿no? O sea, hay que trabajar con la línea, no es llegar y hacer un gesto con una línea, sino realmente estar en el espacio, ¿no? Me interesa muchísimo eso, que los espacios se carguen de, pues también como de la energía y del cuerpo, de mi cuerpo y de toda la gente que trabajó con conmigo, ¿no? Se necesitaba equipos grandes, yo vi mi equipo de aquí de mi estudio, más el equipo de base del museo, que es increíble, son unos profesionales increíbles, más un equipo externo del museo, etcétera. Todo esto, en efecto, Mónica, como dices, para provocar una cierta incomodidad. Vivimos un momento incómodo, humanamente hablando, y estamos buscando, también en términos vitales, lazos afectivos que nos sostengan. Eso es muy importante en nuestro tiempo. Por un lado, estamos en riesgo, por otro lado, buscamos el vínculo afectivo con la gente que queremos, con la que queremos estar cerca, con la gente que hemos generado también espacios de confianza. Y entonces, el espacio del arte, me parece que es un espacio que tiene que dejar ver esta paradoja, ¿no? No solo es un lugar para irnos a relajar y ver piezas que a nivel estético tienen una serie de valores, lo cual a mí me interesa mucho y siempre busco eso también, pero que estos valores estéticos de las piezas se vean en riesgo, se vean en riesgo por la propia experiencia. Una pieza que debería estar hecha para verse y que te impide verla. Una pieza que te invita a entrar y esa entrada es incómoda, ¿no? Hay algo ahí que te incomoda, que no te deja ver. En ese sentido, entonces el arte hace un giro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que es como cuando uno tiene una naranja así, hermosa, fresca, en la mano, y es un objeto geométrico precioso, ¿no? Una esfera natural, o sea, que encontramos en la naturaleza. La corta uno empieza a tirar ese jugo delicioso, pero luego uno la exprime, te la exprimes en la boca y luego le das la vuelta, ¿no? Y cuando le das la vuelta a los gajos se te empieza a escurrir por las manos pero estás así como babeando de la delicia. Si fuera una naranja seca que carece de eso, pues va a empezar a perder esto, ¿no? Creo que mi propuesta es pues como atrevernos a agarrar una naranja, cortarla y exprimírnosla así como que nos escura, que regresemos un poquito a una cosa un poquito más, no quiero decir primitiva, pero más intuitiva, ¿no? Como un niño que le dan una naranja y te aseguro que se la come así. Entonces, bueno, quiero incomodar en un buen sentido, ¿no? Pero que cada quien decida cómo quiere estar en relación con esa incomodidad a partir de una serie de propuestas donde es tan minuciosa la parte técnica del trabajo que también invita a observar con cuidado, ¿no? Ahí viene la paradoja, ¿no? Hay lugares donde no puedes ver y otros que te invitan a ser muy, muy, pues digamos, echar a andar los recursos visuales. Es decir, esto no está hecha de un trazo, no está hecha con una plantilla, sino que está hecha con pincel y que está elaborada con reconocer esta parte del arte que parece que también se ha olvidado, ¿no? Como si los artistas ya no dibujáramos o no nos interesaran los aspectos técnicos y en mi caso son fundamentales, ¿no? Oye, y ya tuve oportunidad, lo platicábamos al inicio del programa, de ver este cubo que es apabullante. Yo decía, utiliza el 50% del lobby, pero probablemente más porque la altura es muy grande. Nunca habíamos visto una pieza de estas dimensiones en la entrada. Pero al mismo tiempo, esta exposición que estás planteando, como desde el nombre lo podemos ver, deja un halo de luz, de esperanza. ¿Eso es lo que está buscando todo este montaje? Pues yo diría que sí. O sea, no sé si en otro contexto diría que... Y también de donde vengo, creo que hay un espíritu que es muy pesimista en general. Hay una literatura, hay una filosofía en general pesimista que me interesa. Perdón, pero sí, había yo dicho al principio que vienes desde la filosofía. Tu formación se ha abrevado de por ahí. Entonces, se ve, se ve obviamente la... No, pues viene esta parte también. Iba a mencionar ya algunos, ¿no? Escritores que me interesan. Pero bueno, yo creo que en el fondo, o sea, yo creo que esta idea de resquicio va en muchos sentidos, ¿no? Se puede leer como una cosa esperanzadora, y creo que eso lo digo en un sentido humano. Pero por otro lado, también un sentido que, pues digamos que tener una cierta esperanza, pues también es comprometerte con lo que querrías hacer, ¿no? Porque si no, pues está cómodo que alguien venga y nos presente a la señora esperanza y que todos nos vayamos con ella, ¿no? Entonces hay que buscarla, porque eso también puede ser... Pues tienes que tomar decisiones, ¿no? Claro. O sea, y tu intuición te puede también llevar, pues a un camino que tú dices, claro, este es el camino que yo querría tener. No es que a un nivel intelectual, sino a un nivel intuitivo, sensorial, otra vez afectivo, ¿no? Entonces, claro, apela a eso, ¿no? Voy a regresar que nada más como para hablar de otra pieza que hice y que también agradezco mucho al museo que se hayan atrevido a acompañarme en este proceso. Es una pieza que no va a estar en salas, es una pieza que hice y que se va a desplegar por la página del museo y las redes, etcétera, que filmé con dos bailarinas, iban a ser tres con un bailarín y con la pandemia, fotógrafo contagiado, todo cambió un poco, pero bueno, lo logramos. Y es una pieza que, de hecho, le da título a la exposición, porque el título de esta pieza que le llamamos virtual, que es una pieza de video, dice, y luego se tornará resquicio de un presente tomado abruptamente. Entonces, ahí tenemos tres términos que me interesan mucho, ¿no? Resquicio, presente, yo trabajo siempre sobre la edad del presente y, por otro lado, algo que está tomado abruptamente. O sea, también hay cosas que nos pasaron abruptamente y que no esperábamos y ¡pum! Bueno, esta pieza de video tiene un texto mío que está leído en portugués y está nuevamente, y tú sabes, mi obsesión por Samuel Beckett, una pieza de monólogo que está en inglés y que la pieza, afortunadamente, pues se va a presentar con subtítulos, ¿no? Como que hay que dar acceso al texto, digamos, a la parte del lenguaje. Y entonces, pues, yo los invitaría también, así como hay una asistencia al museo, felizmente podemos recorrerla juntos y hacer un recorrido presencial. Pues también ir a esta otra pieza donde yo justo trabajé sobre esta, digamos, paradoja, ¿no? De la, digamos, de la caída, ¿no? De la fragilidad y, por otro lado, del empoderamiento, ¿no? Como las bailarinas comienzan con una especie de no identidad clara y después aparece la identidad, ¿no? Yo creo que un poco esa es también la tarea de nuestro tiempo, ¿no? Como replantear nuestra identidad, ¿no? No darla como hecha, sino que nos podemos reempoderar a partir de esta crisis que hemos vivido, ¿no? Las crisis son buenas, nada más que hay que, pues, agarrarlas, pues, que nos agarren, no sé si bien parados, pero nosotros asumir que tenemos, pues, energía para, pues, para transformarnos, ¿no? Y transformarse a partir de ese momento. Pues, se nos acabó el tiempo, Luis Felipe, pero te agradezco mucho que te hayas tomado estos momentos. El sábado se inaugura la exposición, va a haber una charla inaugural que se va a transmitir en línea y, bueno, a partir del sábado ya podemos ver la exposición en todas las salas del AMBAR. Así es, así es.